Bueno, vamos a ver si van a ver cuántos likes quieres que pida. ¿Me puede pedir? ¿Quieres decirte que no te doy? ¿Me llegó? ¿Pero que lo pido un poquito más? ¿Quieres decirte mínimo? ¿Pero que máximo? ¿De acuerdo? ¿Pero que lo pido un poquito más? 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 ¿Vale? ¿Pero que lo pido un poquito más? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Pero que lo pido un poquito más? ¿Pero no puedoع Pyro? ¿Dónde están los vírgudes que no tienen habilidades para curarse? ¿De qué? Mira, tengo... Tres... Tres... ¡Aaaaaaah! ¡Yo muero! Cuidado que está eso ahí, ¿eh? ¿Qué pinches? Bueno... Yo estoy... Yo creo que lo... No sé cuántas cosas... Vamos a ir a tragar la caja fuerte Porque... Si no... Con un... No sé para qué sirve esta habilidad, la verdad Ha sido dos disparos, creo O sea, tengo más fuerte el mundo Me gusta más el otro ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡Wow! ¡Si te siento! ¡Qué sencillísimo! Vamos a ir a la otra ¿Por qué no vamos a la otra? ¿Por qué no vamos a la otra? ¿Por qué no vamos a ganar? ¡Ey! 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 ¡No me ha matado! ¡No me ha matado tan rápido las ganas! ¡No me entiendo! ¡No me entiendo! Vamos a ir a la otra ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! ¡Defendemos! ¡No! 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 ¿Cómo que no tenía ganas? Yo ya había recargado hace un momento. Vamos, la hemos abierto. Esta creo. Creo que la hemos abierto. Ahora la vamos a abrir. Entonces uno, vamos, la abrimos. Queda una. Moré. Corre, corre, entra, entra, entra. Toma, morirá, todo. Ya tenía pronto que la cara de la biblia. Creo que nos ha ganado esta partida, ¿no? Me dolaría bastante. Es una partida de nuevo. No, creo que. Me lo ha cargado yo. No te lo he cargado. Ese tío que es un tonto. Lo voy a cargar. Ven ahí, ven ahí. Ven ahí. Te quiero cargar a mi compañero. Que hay... Vamos. Venga, el nuevo juego. Hemos reventado. 625. 285. Vea, tan fácil. Tan fácil esta, ¿eh? Creo que os encantó el directo ayer en mi canal de directos. Y antes de algún vídeo a la semana. A ver, ¿qué es esto? Dos rondos, siete minutos. Tendría que ser seis. Piro. Quiero ver lo que me ha salido de la caja. Eso. Vamos a ponernosla, ¿eh? Vamos a ponernos la arma. Qué bueno, ¿eh? A ver aquí. A ver aquí. También la tenemos. La voy a poner ahora. Cuando puedo. Es que no sé cómo se lo hace. No sé cómo se camina en la sala. Creo que es así. No. Es el inventario, tiene que ser. Es el inventario. No hay tiempo. No hay tiempo. No veo. Que no... ¿Cómo le cambió las armas? ¿Cómo le cambió las armas? No te calles. ¿Qué quieres opinar? Pero imagino que tendría que ser aquí. La necesito equipar. Mira. Pues con. Y es que además lo puedo equipar. No es aún la partida en el juego. Seguirá Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Seguirá Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Seguirá Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Seguirá Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Seguirá Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Seguirá Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Seguirá Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre. Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. Tegre, que es bastante mejor como normal, para el Tegre y Mayor Light. a ver, ahora tenemos que que, creo que una granada, mira que no se va a gustar, conon, 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 que se me da un minuto de esto, y nos va a darle, y nosotros perdemos, no, y a ellos le ponen menos tiempo para hacer esto, eh, no, por quien, conon, 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 con a nosotros, que ya no sube el tono viene de aquí, eh y el jalo de esta cajana ya voy a poner aquí ya voy a poner aquí pero esta cajana ahí esta cajana que no tenía para vamos por aquí a esta partida porque vamos por aquí es que me estoy dando chiquito que le ponen medio saludo que cosetita me peló es que no es posible es que no se convocan llevar de arma bueno espero que os haya gustado este modo de juego la última victoria que hemos hecho el modo de juego anterior y vamos a abrir este cofrecito vamos a abrir este cofrecito vamos a abrir este cofrecito cuando acabas de hacer las directorias cuando lo descaras te dan uno de estos morales que ya tengo pero no me dejan poniéndola abrimos para abrirlo más de 10 likes para que suba en la siguiente parte bueno depende si quieres probir a otra parte más rápido pues le tendrán que darles otros bueno no os voy a dejar el video por lo que os haya encantado es darle un pedazo un pedazo un pedazo un pedazo un like para ir a que la igual va a ser el juego del año que vamos a abrir vamos a abrir hay que dibujar como amigo si aquí aquí a para separar y pues este, este, o ese, lo que llevo puesto, y este, pero luego me voy a poner el que te vi en línea por el bottefec, no va este, este está muy chulo también, bueno, pero me ha encantado, esperad un pedazo de like a este video, si hay más videos que ya sabéis que no tenéis 10 likes, y nos vemos en el siguiente video, este nuevo juego todavía no está disponible, pero que esto no es un juego real y la sienta actualización en la vida abierta, y lo jugaremos cuando esté el juego completo, el arcade mod, de momento solo puedo jugar, esto es el modo de juego, y aquí pues, vamos a buscar un juego amigo, o sea, no, 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 esto no, para buscarlo a un amigo, lo que hayáis que hacer de aquí, por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a dejar, que es, los canales, y, bueno, por lo que me ha ganado, adiós adiós